en la ruta de los molinos del río profundo en bellaviciosa río profundo o espinadal también se llama de otras maneras va por las parroquias de amandy al pie de yugás coru breceña y aquí tenemos el molín de arriba que bueno aunque ya cuanta ya que no se muele aquí pues conservarse bastante bien el interior fue el último que se construyó de esos de antiguamente dicen y el último que paró de funcionar aquí tenemos la vista del río profundo y mira qué pontica que pontica de piedra hay cuidado hay cuidado que vamos para el agua vamos para el molín estuvieron limpiando por aquí estos días la ruta muy muy guapa veintitantos molinos unos consérvense otros no ahí tenemos el gollo del molín que forma tiende como de arco gótico molín de arriba y está ya la riega de fonfría porque el molín funcionaba con una canal del río profundo el agua ahí estaría claro el rodendo y todos esos pieces para dar vueltas a la maquinaria la muela y todo lo de arriba una ventanuca y la riega de fonfría recuerden los vecinos de un vecino de un vecino del pueblo de piedra fita que venía aquí a molero a tener esto no sé si se ve bien hay una muela hay una muela de molín que aprovecharon aquí para escalón bueno y aquí tenemos las piezas cubo mosheca después echamos un vistacín al libro de rafa balbín loredo que nos explica cómo se llama cada cada elemento de estos porque siempre hay variantes en asturias en galicia en toda españa hay variantes según cada cada sitio a veces nombres parecidos a veces diferentes este ya el típico molín hidráulico de mínimos ni vivienda ni nada sol molín y solamente aquí para con una ventanuca para iluminar un poco dice rafa balbín que aquí tenia un una especie de de forno o de llaro o de algo para calentarse un poquín para acalecer y nada más un par de sacos lo que moliera esto mira que había los de había los de becería de vecinos que eran dueños y tenían la vez y había los también de de maquila que eran unos solos dueños y los vecinos pagaban un tanto en grano o de lo que molían y eso era maquilar maquilaban era una especie de de alquiler por por uso por decirlo de alguna manera y ahí tenemos bueno que maravilla de sitio y este ya el libro de rafa balbín los molinos del profundo que nos informa de toda esta ruta los molinos que hay los que existen los que se ven los que están señalizados y los que y los que desaparecieron a ver si veo aquí a ver les pices del molín bueno ahí tenemos a ver si nos da el solo madre no me veo madre no me veo cabria muela frayón baranzal mosheca cuerno y para allí mira todos los pieces todos los pieces de mira vaya llibrín más guapo y un recuerdo rafa balbín que que marchó tan de aquella manera un recuerdo a este a este rapaz que trabajó tanto por por bellaviciosa o el patrimonio los molinos los zorros los paneres y que marchó demasiado pronto demasiado pronto demasiado rápido demasiado tristemente bueno pues vamos a ver si si nos movemos y preparamos las meriendes después igual vemos otro hay una pila de ellos pero hay uno por ahí muy guapo también el de el de peña o el de la peña ese vamos a ver que si también tienen adentro la maquinaria pero tienen un salto de agua precioso una cascada natural una preciosidad bueno voy a voy a preparar las meriendes aquí a sentarme te llueguín molín de arriba